¿Qué es el gobierno de Tabasco? Quienes exigen pagos de salario y a Dinaldo Eyer, por lo menos nueve bloqueos, ahorcaron, a la capital tabasqueña. ¿Qué es el gobierno de Tabasco? 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 De la misma manera, jubilados y pensionados se manifestaron en diversas arterias de la capital tabasqueña en demanda de lo que dicen les corresponde por ley. ¿Qué es el gobierno de Tabasco? ¿Qué es el gobierno de Tabasco? ¿Qué es el gobierno de Tabasco? El gobierno de Tabasco? ¿Qué es el gobierno de Tabasco? ¿Qué es el gobierno de Tabasco? ¿Qué es el gobierno de Tabasco? El secretario general del STIUJAT, Lorenzo Román Arias, expuso que el bloqueo será indefinido hasta recibir la información de que ya se les pagó. De igual forma, trabajadores del Instituto de Formación para Tabasco, Infortab, cerraron paseo Tabasco en el cruce con Francisco J. Mina para exigir pagos atrasados. Hasta el momento, las entradas y salidas de Villahermosa que se encuentran bloqueadas son hacia Cárdenas y hacia Macuspana, en tanto se mantienen libres hacia Teapa y Frontera, en este 20 de diciembre, fecha límite para el pago de los aguinaldos. Hasta el momento, ninguna autoridad ha hecho referencia al pago de las prestaciones y salarios, como tampoco la rectoría de la UJAT.